6 nuevas especies de planta y 3 anfibios entraron en los registros de la biodiversidad mundial el último mes esto luego que concluyera la expedición científica en el norte de mianmar del instituto de investigación de biodiversidad del sudeste asiático de la academia china de ciencias el equipo recolectó más de 3.300 especies de plantas y animales durante un mes en la región de zangay gira en la que además capturaron filmaciones de tigres de bengala osos negros y solares así como mamíferos grandes y medianos incluidos elefantes asiáticos ciervos rojos y bisontes indios todas especies difíciles de filmar a menudo esta expedición junto a ocho anteriores han llevado al descubrimiento de un total de 53 nuevas especies en la misma zona de mianmar los datos recopilados en las encuestas pueden proporcionar una valiosa referencia para la conservación de la biodiversidad una que según los mismos investigadores no tiene fronteras nunca es tarde esa es la alentadora frase de los investigadores del college de londres al comprobar que a pesar que una maratón se corra hacia la mitad de la vida traerá numerosos beneficios para el cuerpo de las personas según los investigadores quienes estudiaron a 138 maratonistas que corrían por primera vez el cuyo promedio de edad era 37 años los beneficios de correr los 42 kilómetros incluyen bajar la presión arterial y disminuir la rigidez de las arterias fenómeno este último propio del envejecimiento y origen de derrames cerebrales demencia y enfermedades renales son los seis meses de ejercicio y terminar una maratón significa según esta investigación reducir en promedio cuatro años de rigidez arterial es decir sumar cuatro años de vida el 33 por ciento del dióxido de carbono emitido por el ser humano entre 1994 y 2007 fue a dar a los océanos producto de esto disminuyó el ph del mar acidificándolo y provocando la muerte de los arrecifes de corales con ello se creía que el comportamiento de los peces también cambiaba eso hasta ahora porque un grupo de científicos de la universidad de ciencias y tecnología de noruega tomaron estudios anteriores y los replicaron llegando a la conclusión que la presencia del co2 en las aguas apenas tiene efectos en los sistemas sensoriales y en el comportamiento de los peces una noticia que tiene de dulce y a gras porque los elevados índices de dióxido de carbono en el agua producen la mortalidad en las primeras etapas de algunas especies así como el aumento de este en el mundo ha provocado el calentamiento de las aguas produciendo estragos en algunos ecosistemas marinos pero